Recuerdo como cuando empecé en el mundo de los entrenos, así low cost, calistenia, en mi casa, no estaba en el desarrollo personal, no estaba haciendo buenos hábitos ni nada por el estilo, simplemente es que me salían muchos vídeos motivacionales recomendados y yo en ese entonces era una persona súper súper insegura, baja autoestima y al final empecé a vivir una burbuja de motivación para entrenar y empecé a crear unas expectativas muy altas porque justamente lo que más me salía en las recomendaciones de TikTok cuando iba deslizando pues eran justamente o cambios físicos o gente que estaba súper estética que había entrenado durante años, tenía genética privilegiada o se pinchaban directamente algún anabolizante o directamente pues eso, ya van años y años entrenando y pues yo desde mi madura perspectiva de chaval de 14 años de ese entonces pues simplemente mis expectativas eran desproporcionadas para lo que realmente podía conseguir a esa edad y en el contexto en el que estaba de entrenar calistenia en mi casa en unas rutinas muy deficientes y demás pero lo que pasa es que como justamente la única razón por la que estaba allí era por un tema de inseguridad por un tema de parchear eso pues mi mentalidad era totalmente resultado quiero obtener el resultado nada de procesos, nada de desarrollo ojalá poder hacer clic ojalá darle a un botón ojalá fuese más fácil ojalá fuese instantáneo ojalá no tuviese que currármelo y todo esto no para un resultado un poquito mejor de lo que tenía sino para un resultado completamente inalcanzable teniendo en cuenta pues las expectativas del tiempo en el que iba a conseguir lo que quería conseguir y mi realidad porque con 14 años puedes entrenar muchísimo puedes hacerlo perfecto puedes tener genética privilegiada y aún así no vas a ser como los que te aparecen en las recomendaciones pero claro te vas encerrando en esta burbuja eres una persona insegura siendo una persona insegura como no ves las cosas con claridad es como es exactamente igual que el tema de la anorexia porque piensas ¿cómo alguien anorexico que está en los huesos no se da cuenta de ello? y sigue pensando que está gordo pues la inseguridad funciona exactamente igual para ti es el centro del mundo para ti todo el mundo todo el mundo te juzga por eso todo el mundo piensa en eso cuando te valoran solo están pensando en eso solo tienen en cuenta eso tu vida gira en torno a eso eso es lo más importante de tu vida y viviese en esa burbuja el caso es que aparte de esta historia muchas otras y muchas son las veces en las que sobre todo al principio tuve esa mentalidad de que ojalá fuese más fácil ojalá fuese instantáneo esa mentalidad hedonista de querer llevarme el resultado el pico el placer lo cómodo y evadir el proceso el crecimiento el desarrollo el día a día y básicamente esa mentalidad es muy estúpida porque lo que hace la gente así es idealizar el resultado sin entender que tu vida es el proceso el resultado es unos días hasta que te acostumbras y vuelve a ser lo mismo si no sabes vivir en un proceso y simplemente lo haces de forma ansiosa para obtener el resultado no sabes vivir no puedes vivir y estás condenado a frustrarte o a fallar a dejarlo a ser complaciente a chocar con tus expectativas alguien que piensa en términos de proceso nunca hubiese tenido ese problema que yo tuve porque sus expectativas no son algo que le afecte lo suficiente si tus expectativas son lo único que importa porque lo único que te importa son los resultados entonces eres vulnerable a que si no obtienes esos resultados dejarás el proceso por muy beneficioso, racional o sensato que hubiese sido además justamente por tener esa mentalidad muchas veces me presioné mucho más de lo que debía y literalmente me he lesionado tres veces el mismo codo solamente en ese mismo año en el que empecé a hacer calistenia tres veces el mismo codo porque no se recuperaba bien y como yo voy a perder los resultados tengo que hacer más porque si no no sé pues me volvía irracional me volvía emocional porque era dependiente al resultado y ahora tengo que jugar súper súper racional y a la mínima que me duele decir uy uy no porque prácticamente se ha quedado como una lesión para toda la vida y poco a poco haciendo un poco de en plan rehabilitación pues se va mejorando y tal y puedo hacer rutinas bastante bien y demás y tengo los entrenos tal pero intento ser cero emocional cero ego nada de volverme loco por los resultados ya no soy dependiente a ellos y entonces no hago esos intentos de acortar el proceso esos intentos de de hacer un poco más ahora en el corto plazo para sentirme más guay y luego pagarlo lesionándome en el largo plazo y que eso al final es mucho más mucho más perjudicial que no haber hecho un extra cuando ese extra no es que sea algo que puedo hacer de forma opcional y pues merece la pena sino que es un extra que pone en riesgo el tema de la salud de las articulaciones o lo que sea no es un ejemplo esto lo puedes extrapolar a muchas cosas pero al final tienes que entender que las cosas no tienen que ser fáciles ni instantáneas porque si algo hay algo en tu vida que quieres y no lo tienes solo hay dos opciones una es una imposibilidad física no se puede obtener podrías crear algo y como no se puede obtener pues no lo obtienes así de sencillo y la dos la opción dos es que hay que salir de tu zona de confort no hay más razones si está en tu zona de confort y lo quieres lo haces sencillo si aún no lo has hecho y lo quieres y lo quieres con mucha fuerza pues es porque está fuera de tu zona de confort y no tiene por qué ser súper difícil puede ser muy fácil pero eso no quiere decir que esté en tu zona de confort hay muchas cosas fáciles que para darte cuenta que son fáciles tienes que salir y enfrentarte al discomfort romper la barrera mental la barrera invisible romper la fricción usar toda la disciplina que tengas obviamente también puede ser que estés trabajando en el proceso y aún no estés obteniendo el resultado pero ya estás poniendo toda la carne en el asador pero eso ni lo cuento porque para mí ya estar en el proceso y estar con los cimientos adecuados para mí ya es tener el resultado porque como el resultado simplemente si tú estás con los cimientos adecuados en los que vas a ser constante por mucho en que puedas fallar algún día en el corto plazo vas a ser constante pues simplemente es como si ya lo hubieses obtenido si hay alguna variable que está fuera de tu control y a lo mejor lo obtienes a lo mejor no simplemente ya no tiene importancia porque ya te estás ocupando ya estás haciendo todos los movimientos que deberías hacer y de la mejor forma posible la mejor estrategia posible los mejores cimientos posibles las mejores jugadas posibles entonces ¿qué más haya el resultado? es como si ya lo hubieses obtenido otras que no estés haciendo no tengas los cimientos correctos y entonces estés con motivantes corto plazistas o haciendo jugadas en las que arriesgas mucho y ganas poco jugadas emocionales y demás eso es otra cosa pero al final todo lo que va haciendo eso como acaba fallando como acaba encontrándose problemas ya sea en el corto plazo que es lo normal o si tiene un poco de suerte a lo mejor igualmente se lo va a acabar encontrando en el largo plazo y al final el proceso te acaba obligando a cambiar eso un proceso difícil siempre y cuando esa dificultad sea fruto de que pues es un proceso difícil va a ser algo muy beneficioso otra es que la dificultad pues nazca a raíz de que pues eres una persona ineficaz entonces tú estás creando la dificultad eres tú el que la está poniendo eso no tiene sentido eso no es racional porque es una es fruto de tu ineficacia y es ponerte piedras en el camino lo que te va a hacer ir más lento o nunca obtener el resultado porque no has llegado o simplemente cuando te toquen cuando vayas recorriendo el camino y hayan piedras que tú no has puesto allí simplemente vas a llegar más cansado y con una carga extra que podrías haberte quitado y que al final eso está limitando tu potencial lo que vas a conseguir tu capacidad por lo que no quiere decir que si tienes una oportunidad para saltarte algún proceso hacer las cosas más fáciles no lo hagas porque uy es difícil disconforto es positivo sí pero hay que tener en cuenta estas matices de que ha de ser racional no ha de ser fruto de la ineficacia ¿qué sentido tiene hacer un proceso difícil? de forma artificial cuando hay tantos procesos difíciles de forma natural tiene lógica ¿no? verlo así es decir si puedes mejorar la eficacia mejorala pero simplemente no te vuelvas complaciente y aproveches para hacer menos sino que aprovecha esa eficacia extra esa velocidad esa oportunidad para saltarte algún proceso una rapidez extra algún tipo de trabajo inteligente que te ha hecho avanzar muy rápido aprovecha eso para maximizar tu capacidad tu potencial lo que obtienes lo que eres así que si el disconfort es racional es fruto es fruto de un proceso que realmente es difícil y que a pesar de que tú eres una persona eficaz aún así sigue siendo difícil por lo que es un disconfort racional porque también lo que obtienes es significativo obviamente pues no va de recorrer cosas recorrer procesos con objetivos que no quieres tiene que ser algo significativo más allá de que pues el proceso sí y tal pues eso tiene muchos beneficios porque la dificultad no sólo a nivel emocional sino en general te obliga a aprender te obliga a mejorar tus habilidades te obliga a crecer a desarrollarte porque si no no puedes cruzarla simplemente así de fácil y a nivel emocional la dificultad emocional la fricción las emociones negativas te obligan de igual forma a desarrollar una fuerza mental una mentalidad un enfoque un patrón de pensamientos que cree un diálogo interno que te haga automotivarte te haga autogestionarte tener control emocional y el disconfort la dificultad en el proceso no es sólo algo que por mucho que te intentes por mucho que intentes saltar es un medio es un fin en sí mismo y es siempre va a ser un medio para distintos objetivos cuando si todo eso que quieres pues es sencillo no sólo valdría menos porque sentirías menos orgullo menos gratitud porque no has sacrificado nada no te has esforzado nada y no sabes realmente cuánto eso puede valer sino que encima sería cuestión de tiempo simplemente te acostumbrarías más rápido estarías menos agradecido menos orgulloso y simplemente volverías a la misma situación en la que algo difícil es la siguiente cosa que quieres conseguir porque cuando obtienes lo fácil ya sólo queda lo difícil y por mucho que creas sano pero si yo conseguiese eso de forma fácil ya estaría podría ser complaciente no la complacencia siempre es la misma trampa tú crees que tener tú crees que si ahora estuvieses mucho más abajo de lo que estás y pensases en tener un hogar y tú no tuvieses un hogar no crees que esa sería la meta máxima que pensarías que un hogar ya es algo total y que ya nunca más vas a necesitar nada si no tuvieses un hogar no sería algo tan prioritario y tan esencial que simplemente pensarías eso que si lo consigues ya da igual ya todo el resto da igual pero no es verdad tienes un hogar tienes un sitio donde dormir tienes comida cada día y aún así sigues queriendo nuevas cosas es algo inherente al humano no has de caer en querer simplemente por simplemente por materialismo ¿no? en plan ah pues quiero más 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 dopamina 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 pero hace entender la situación recorrer y disfrutar el proceso porque te estoy básicamente diciendo que va a ser una constante en tu vida y que por supuesto que lo externo va a mejorar tu vida nadie niega que tener un hogar no va a mejorar tu vida nadie niega que ese éxito financiero no va a mejorar tu vida pero o sea nadie niega que el éxito financiero que la libertad no sé que que el físico no vaya a mejorar tu vida pero simplemente que no vaya a mejorar o sea el hecho de que vaya a mejorar tu vida no quiere decir que vaya a completar tu vida que es distinto nada de eso va a completar tu vida esto es una cruzada eterna una mejora continua y contra antes lo entiendas mejor no repudias la dificultad no le pongas connotaciones negativas emocionalmente se siente negativo es cierto pero las connotaciones racionales que tiene por lo menos desde un enfoque lo más potenciador posible es que al final te obliga a aprender te obliga a crear la fuerza mental te obliga a desarrollar las habilidades mejora el disconfort mejora tus niveles de motivación en el largo plazo porque sabemos que cuando haces algo racional que te desmotiva porque es difícil tus niveles de motivación en el largo plazo aumentan y cuando haces algo que te motiva mucho especialmente a nivel de gratificación instantánea placer y cosas así tus niveles de motivación descienden ligeramente y es por eso que hay gente que hace cosas tan difíciles y aún así quiere seguir haciendo más y más y más allá de la disciplina poco a poco cada vez se les vuelve más fácil y más fácil y llega un punto en el que está completamente en su zona de confort y para ellos hacer cosas difíciles es mucho más fácil de lo que es para una persona que está todo el día haciendo cosas fáciles no es como que la persona que está haciendo todo el día cosas fáciles tenga 20.000 de energía ahorrado y entonces se ponga a hacer algo difícil y vaya sobrado sino que simplemente al final funcionamos muy con esa mentalidad el cuerpo funciona mucho con esa mentalidad de pues si no se usa pues no doy ahí energía entonces si tú no usas disciplina pues la disciplina decícate esto es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya ayudado y cualquier cosa sugerencia simplemente dímelo por los comentarios y nos vemos en otro vídeo